¿Cómo estás Juan? Hola Gallo, ¿cómo le va? ¿Cómo viene la actividad del deporte motor en la cañada? La verdad que bien, 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 a pesar del año que nos está tocando. Tuvimos óvalo y auto el fin de semana pasado. La verdad que nos fue bien, buen parque de auto, buen parque de moto. Y la gente nos está acompañando, así que la verdad bien, 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 gracias a Dios. Es importante, ¿cómo han trabajado en la previa ustedes con las instalaciones? Sí, sí, la verdad que bueno, eso es, digamos, es lo que nosotros hemos adquirido, la responsabilidad de levantar el predio y bueno, lo estamos haciendo. Quiero contarte que el mes que viene inauguramos los sanitarios, ya que es una institución que va a cumplir 40 años que nunca tuvo sanitario. Así que bueno, sí, somos sanitarios morelos, damas, caballeros, discapacitados, con ducha, agua caliente, o sea, la verdad que es muy lindo los sanitarios que vamos a inaugurar. Así que bueno, estamos contentos, progresamos en la forestación, en el llego por goteo para cada planta, o sea, bueno, le pusimos todo, digamos. Muy bien, trabajando, mejor en la época de pandemia. La verdad que hemos tenido esa transición, digamos, dura, pero bueno, aquí estábamos, estamos de pie, la institución está de pie, que es lo muy importante, así que bueno, hay que seguir y estamos en ese camino correcto. Bien, 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 la última fecha los autos se han incrementado, el parque, la moto también, así que bien, bien, ahora acabamos de poner la otra fecha para el 30 de septiembre y primero de octubre, que se coge auto y óvalo junto de vuelta, con la misma modalidad que venimos haciéndolo ya como hace cuatro meses, así que bueno, ya entramos, digamos, en las últimas dos fechas. En octubre ya es la última fecha de óvalo y auto, terminamos el campeonato, así que bueno, bien, 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 y agradecido del público que nos acompaña fecha hasta fecha. Presidente, muchas gracias, y vamos a estar con toda la previa, porque lo que será la fecha del próximo año. Muchas gracias, Gallo, lo esperamos como siempre y agradecemos la difusión que nos dan ustedes y los demás colegas.